El Santo del Día Agosto 25 San Luis de Francia En su coronación como Rey de Francia, Luis IX se comprometió por juramento a comportarse como el ungido de Dios, como el padre de su pueblo y señor feudal del Rey de la Paz. Otros reyes habían hecho lo mismo, por supuesto. Luis era diferente en el sentido de que en realidad interpretaba sus deberes reales a la luz de la fe. Después de la violencia de dos reinados anteriores, trajo paz y justicia. Luis tomó la cruz para una cruzada cuando tenía 30 años. Su ejército se apoderó de Damieta en Egipto, pero no mucho después, debilitados por la disentería y sin apoyo, fueron rodeados y capturados. Luis obtuvo la liberación del ejército al renunciar a la ciudad de Damieta, además de pagar un rescate. Se quedó en Siria cuatro años. Luis merece crédito por extender la justicia en la administración civil. Sus regulaciones para los funcionarios reales se convirtieron en las primeras de una serie de leyes de reforma. Reemplazó el juicio por batalla con una forma de examen de testigos y alentó el uso de registros escritos en la corte. Luis siempre fue respetuoso con el papado, pero defendió los intereses reales contra los papas y se negó a reconocer la sentencia de Inocencio IV contra el emperador Federico II. Luis se dedicó a su gente, fundó hospitales, visitó a los enfermos y como su patrón, San Francisco, se ocupó incluso de las personas con lepra. Es uno de los mecenas de la orden franciscana seglar. Luis unió a Francia, señores y ciudadanos, campesinos, sacerdotes y caballeros, por la fuerza de su personalidad y santidad. Durante muchos años, la nación estuvo en paz. Todos los días, Luis tenía trece invitados especiales de entre los pobres para comer con él y un gran número de pobres recibían comida cerca de su palacio. Durante el Adviento y la Cuaresma, todos los que se presentaron recibieron una comida y Luis a menudo lo sirvió en persona. Mantuvo listas de personas necesitadas a quienes relevó regularmente en cada provincia de su dominio. Perturbado por los nuevos avances musulmanes en Siria, dirigió otra cruzada en 1267 a la edad de 41 años. Su cruzada fue desviada a Túnez por el bien de su hermano. El ejército fue diezmado por la enfermedad en un mes y el propio Luis murió en suelo extranjero a la edad de 56 años. Fue canonizado 27 años después. San Juan Diego Radio El mensajero de María El mensajero de María Leyla Bitcoin Amén El mensajero de María Caral El mensajero de María por la calle cuando llegamos さ Gracias por ver el video.